El mundo ha estado de luto porque murió el más grande futbolista en la historia de la tierra, L. Murió a los 82 años de edad, víctima de un cáncer de colon y complicaciones respiratorias y renales que posteriormente tuvo. El mundo entero se enteró un poco después del mediodía porque su hija Kelly publicó en su cuenta en Instagram esta fotografía con el mensaje Todo lo que somos es gracias a ti, te amamos infinitamente, descansa en paz. Gracias, nuestro invitado a esta noche es el exjugador de la Selección Colombia, Carlos Valdés. Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Usted se encuentra en la ciudad de Cali. ¿Por qué Pelé rompe en dos, en su opinión, Carlos, la historia del fútbol en el mundo? Hola, Yamir. Un saludo muy especial para ti y, por supuesto, a todos los televidentes. Hoy nos encontramos con esta noticia más allá de la situación de salud que ya vivía el Rey Pelé en los últimos días donde habíamos tenido varias novedades en cuanto a su estado y sus condiciones físicas. Infortunadamente, hoy se confirma esta lamentable noticia para su familia, pero sobre todo para la familia del fútbol. Creo que, bueno, al final yo no tuve la oportunidad de verlo físicamente jugando, pero claramente desde el nacimiento, digamos, y desde ese deseo del amor, de la pasión por el juego, se vuelve, digamos, una persona representativa, ¿no? Porque ya me lo decías, ¿por qué tanta influencia? Y creo que porque fue el jugador que definitivamente marcó una era, marcó un inicio de un fútbol evolucionado, de un fútbol donde se aplicaban muchos conceptos, la velocidad, la habilidad, la dinámica, la inteligencia de juego, la capacidad física y la capacidad de entender absolutamente todo. Creo que siempre fue un adelantado y, precisamente, por esa razón, hoy todos los que amamos el fútbol, no solamente los futbolistas, sino aficionados, medios de comunicación y todos, creo que sentimos y nos unimos, precisamente, a este lamentable suceso. Tres Corazones, la ciudad de Minas Gerais, donde nació Pelé, era un pueblo muy, muy, muy pobre. ¿Qué se sabe de esa infancia paupérrima de Pelé? Sí, venía de una familia muy pobre, donde eran varios hermanos. Hay que recordarle a la gente que su papá también fue futbolista, más conocido como Dondiño, llegó a jugar en Fluminense. Tuvo una lesión. Hay que recordar también que, para aquella época, el fútbol o los futbolistas no ganaban ni generaban tanto dinero para cubrir todas sus necesidades. A partir de ahí, tuvo una lesión su padre y tuvo que abandonar su carrera para dedicarse a lustrar botas. Es una de las anécdotas bonitas en torno a la biografía de Pelé y en torno a su familia, a sus inicios, en la cual él mismo iba y le ayudaba también a su papá, precisamente, en ese trabajo. Así que, creo que ese esfuerzo, esa lucha que se lleva el día a día por cumplir los sueños, me parece que representa la lucha de la gran mayoría de personas en el mundo que luchan y que luchan incansablemente para convertirse en lo que un día quieren ser, ¿no? Sí, a propósito del padre de Pelé, hay una anécdota que tiene que ver, recuerdo, con el maracanazo. ¿Tú conoces Carlos esa historia? Sí, 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 claro. Además que hay unos libros muy interesantes y muy chéveres también para leer acerca del maracanazo y acerca del fútbol mundial, donde Pelé, por ejemplo, hay un libro que se llama Las 366 historias del fútbol mundial que deberías conocer. Y Pelé es gran participante de muchas de estas historias que ocurren en el fútbol desde su nacimiento en Inglaterra hasta lo que es el día de hoy. Sí, precisamente en ese maracanazo, cuando Brasil pierde contra Uruguay, Pelé tenía 10 años. Están solamente 10 años, era un chico que ya soñaba con ser futbolista, acompañado de su padre, quien claramente por la derrota estuvo en llanto, obviamente embargado por toda la tristeza que producía aquel partido. Y Pelé cuenta la historia y las anécdotas, le promete ese día a su papá y le dice que esté tranquilo, que él va a ser campeón del mundo con la camiseta de Brasil. ¿Y Pelé cumple su promesa cuando asiste a su primer mundial, no a los 17 años? Sí, así es. Juega su primer mundial con 17, casi 18 años, donde termina siendo un gran protagonista y claramente cumpliendo esa promesa que le había hecho a su padre, el futbolista Don Diño, donde comenzaría prácticamente esta nueva historia y el nacimiento de la leyenda del Rey Pelé. Además, después en el año 70 en México, es cuando juega su mejor mundial con la mejor selección mundial que ha tenido Brasil, ¿no es verdad? En el 70 en México. Sí, digamos que es un tema también que tiene que ver mucho con los gustos, pero la gran mayoría de las personas y amantes del fútbol recuerdan precisamente la selección de campeona de Brasil, de México 70. También claramente esto tenía que ver ya con la evolución de Pelé, con lo que había logrado, con lo que había podido hacer en el fútbol de Brasil, con el recorrido que ya tenía y que seguramente lo tomaba él en una mejor versión de lo que había sido su carrera como futbolista. Algo muy parecido a lo que acabamos de vivir también en la actualidad, digamos, con Leo Messi, ¿no? Otro de los hombres que entran en el club de las leyendas históricas del fútbol, donde logran en una edad importante de su carrera desarrollar casi que su mejor estilo, su mejor versión y su mejor juego. En esa selección de Brasil, Carlos, jugaban, mire, Jairzinho, Rivelino, Tostao, Carlos Alberto, Gerson, Clodoaldo y además Pelé, selección que nunca más volverá a tener ninguna nación del mundo. Difícil, difícil comparar todos aquellos grandiosos y magníficos jugadores, sobre todo porque me parece que si algún país tiene jugadores muy talentosos, de los cuales por gustos, por estilos, uno pueda decantarse por el uno o por el otro, precisamente es Brasil, pero creo que el fútbol tiene un condimento bien particular, bien especial y es que muchas veces solemos olvidarnos de los jugadores más allá de lo extraordinarios que puedan ser si no ganan. Y lo que aquí hay que decir es que esa generación de futbolistas grandiosos de México 70, pues nada más y nada menos ganaron una Copa del Mundo. Así que claramente se quedaron en la historia y en la retina de todos los apasionados del juego, ¿no? Carlos, mire, la FIFA eligió a Pelé como el mejor jugador del fútbol del siglo XX y ahí surgió la polémica, ¿quién fue mejor? Pelé, Maradona o Messi? ¿Usted qué opina? Pero no, y Yamil no está metiendo a Cristiano Ronaldo o es porque estamos compitiendo solamente con los campeones del mundo. Bueno, me parece que la polémica seguirá y va a estar abierta por muchos años más. A mí lo más importante es que tuvimos la oportunidad de tener una influencia, de contar historias acerca del Rey Pelé, de tenerlo también incluso de visita en Colombia, en aquel partido que además también tiene una anécdota, que es la única tarjeta roja que le han sacado, que le sacaron en su carrera deportiva y que después claramente fue tanta la presión y el deseo de los apasionados del fútbol que tuvieron que volverlo a ingresar, ¿no? Esa es una de las cosas, por ejemplo, particulares de lo que generaba precisamente exonar antes de un nacimiento Pelé. Pero creo que al final va a ser una decisión que siempre se tome por gustos, por estilos. Meritorio para cada uno de ellos porque definitivamente lo que hizo Pelé, lo que hizo Maradona, lo que está haciendo Messi hoy, y yo incluiría en esa lista a Cristiano Ronaldo, es algo que solamente a los que nos gusta el fútbol lo podemos disfrutar. Cada uno decidirá quién le parece mejor jugador, pero sin duda alguna es extraordinario y creo que pasarán muchos años para que algún jugador pueda hacer algo similar a lo que han hecho cada uno de ellos. Parece que todos los biógrafos de Pelé coinciden que su fecha más histórica ocurrió cuando marcó el Gol 1000. Aquí está. El Gol 1000 de Pelé. ¿Usted recuerda, Carlos, contra quién, cuándo y cómo fue? Claramente por las lecturas, digamos, acerca de lo que ha sido la vida y lo que fue la carrera precisamente del Rey Pelé contra Vasco da Gama en el 69. En su biografía, Enino Pelé dice que es el único gol donde le han temblado las piernas. El único. Imagínate. Sí, lo que pasa es que, digamos, que ya se había generado una gran expectativa en toda la aficionada, en toda la afición mundial, no solamente la de Brasil, porque fue un jugador que su gran carrera o la mayor parte de su carrera la hizo en el fútbol de Brasil, claramente porque era el jugador que rompía todos los protocolos, era el jugador que se salía de todos los esquemas, era el jugador distinto, habilidoso, un jugador donde, para la, digamos, la escasez de medios de comunicación en ese entonces, ya era conocido a nivel mundial. Y claramente, el poder alcanzar un récord como el de llegar a los mil goles, se convertía no solo en un récord personal, sino en un récord para todos los amantes del fútbol. Por eso, en aquel partido, cuando anota el gol, casi que la mayoría de las personas dejaban de lado lo que podía ser el resultado del juego, porque lo más importante era que el Rey Pelé pudiera marcar y se da precisamente en un cobro desde el punto penal. Claro, y ese partido, además, jamás terminó, nunca terminó, debido a que todo el mundo se lanzó sobre el Rey Pelé. Precisamente por la euforia de todos los aficionados. Era tanto el deseo, las ganas de que Pelé marcara su gol número mil, que una vez la pelota ingresa, se volcaron todos los hinchas al terreno de juego y el partido no se pudo continuar. Pelé anotó 1.281 goles en su vida profesional de 21 años. ¿Qué fue y cuál fue el gol más espectacular que hizo Pelé en su vida? Aquí está el gol histórico que hizo Pelé en Fútbol México 70. ¿Qué fue y cuál fue el gol más espectacular que hizo Pelé en Fútbol México 70? ¿De ese gol, Carlos, usted qué recuerda, en la historia que ha leído de los mundiales de fútbol, qué recuerda de ese gol? No, pues claramente lo más valioso de ese gol es que le da la posibilidad a Brasil de ser campeona del mundo, pero hablando en términos futbolísticos, creo que el gesto, sobre todo para levantarse y conectar esa pelota con la cabeza y de la forma tan potente como lo hace, es precisamente uno de los más grandes elogios que nosotros como futbolistas podemos darle a esa gran maniobra del Rey Pelé. Ese partido fue no solamente histórico por el golazo de Pelé en minuto 70, sino que jugaba Italia, que acababa de eliminar a Alemania, que jugó la semifinal con Beckenbauer con un brazo roto, partido, quebrado. Claro, Beckenbauer, otro de los históricos y de las leyendas del fútbol en aquella selección que era precisamente el capitán, y eso habla un poco del deseo también de lo que eran este tipo de jugadores, el deseo siempre de querer estar independientemente de un golpe, de una lesión, de una molestia, porque muchas veces el hincha desconoce muchas de estas situaciones, tiempo después se dan a conocer estas historias y claramente termina uno convenciéndose no solo por el talento y la capacidad futbolística, sino por el deseo que tenían cada uno de ellos y sobre todo por el carácter que logran forjar cada uno de estos jugadores. ¿Usted recuerda, Carlos, quién lo llamó por primera vez el Rey? Yo tengo dos historias, una donde hablan de su papá, que precisamente le da el apodo de Pelé por un actor, pero hay otra que también se refiere a un arquero, creo que también se lo da a su papá, pero era porque el Rey Pelé pronunciaba, el arquero le decía Belé, y él pronunciaba desde chico, decía Pelé, y por eso lo apodan o lo bautizan el Rey Pelé. Así que ya quedará para la historia y para nosotros poder concluir definitivamente cuál fue la razón por la que fue apodado el Rey Pelé. Y hay otra versión también, que es que Paris Match, la tradicional revista francesa, lo tituló en toda su portada de Goa, el Rey. Tenemos varias versiones, así que vamos a ver cuál se puede acercar más a lo que es la realidad del surgir sobre todo de un apodo que realmente ha dejado una huella que será imborrable para el legado del fútbol. Ahora, evidentemente de Carlos, Pelé fue el Rey, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Dentro de toda la historia que usted conoce de Pelé y de todos los goles que ha visto que él hizo, ¿cuáles fueron las maniobras inteligentísimas y talentosas que usted recuerda especialmente que ha visto de Pelé? Uy, esa sí que es una pregunta importante, pero además profunda, porque de hecho hace poco, no recuerdo en este momento, pero en Twitter, con toda esta situación y todas las noticias que veníamos teniendo sobre Pelé, alguien publicó un video del fútbol de la actualidad, donde hay muchas jugadas de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, de Mbappé, de Neymar, y precisamente hay un video comparativo donde desde los años 50 hasta lo que ha sido o lo que fue la historia de Pelé como futbolista, el mismo Pelé por todas las canchas del mundo en Brasil ya realizaba todo este tipo de jugadas, la bicicleta, la rabona, las chilenas, las pisadas de la pelota. Hay de hecho también un momento, digamos en ese libro que yo mencionaba ahora, las 366 historias del fútbol mundial, donde el Rey Pelé era tanta su habilidad que hacía las paredes con los mismos defensores del equipo rival, es decir, era un jugador tan rápido, tan inteligente y tan habilidoso que cuando agarraba la pelota para ir hacia adelante, tiraba la pelota contra los pies de los defensores y así mismo se autohabilitaba, así que estamos hablando realmente de alguien que fue mucho más allá, que era un adelantado en el fútbol y que hoy lo que nosotros vemos y que a veces nos puede impresionar, ya alguien lo hacía desde hace muchos años atrás. Hola Carlos, de toda la historia que usted conoce de Pelé y el Rey, ¿cuál pudo haber sido el momento más emotivo de Pelé y cuál es el más triste dentro de los mundiales que jugó? ¿Qué le parece? Bueno, que fue un jugador que tuvo la oportunidad de ganar tres mundiales, creo que el primero. Parece que lo de Suecia en el 58, sin duda alguna, puede ser uno de los días más emotivos, no solo porque a una edad muy temprana de los 17 años logra coronarse campeón del mundial de fútbol, sino porque recordemos la anécdota donde en el Maracanazo Brasil perdía contra Uruguay y su padre lloraba y lamentaba mucho lo que había sido aquel compromiso y aquella promesa que le había hecho el Rey Pelé. Así que creo que para él seguramente ese partido, esa promesa cumplida significó muchísimo y seguro habrá sido uno de los días inolvidables en toda la historia de su carrera. Y el momento más triste seguramente puede pasar en el mundial del 66, donde Brasil, enfrentando a Portugal, tiene una cantidad de faltas cometidas en contra y en su gran mayoría la recibe Pelé, precisamente por parte del jugador Moraes y termina siendo tanto el juego físico y el juego fuerte del equipo portugués que lamentablemente se pierde el resto de la Copa del Mundo quedándose afuera desde la fase de grupos. Carlos, el país recuerda mucho la historia de Pelé lo que ocurrió en el Campín de Bogotá en el año 68 cuando Pelé jugó con el Santos de Brasil ante la Selección Colombia de entonces. Fue famosa la expulsión que ordenó de Pelé el Chato Velázquez que murió recientemente. Obviamente el Campín está totalmente colmado de gente que había ido a ver a Pelé y lo expulsan. ¿Qué supuso de todo ese enredo, Carlos? Esa es una de las historias y anécdotas que más han marcado claramente a los aficionados del Rey Pelé en Colombia porque fue la única vez que la gran mayoría tuvieron la oportunidad de verlo en nuestras canchas en Bogotá precisamente y se da una situación donde recibe una falta que no cobran, no la pitan y después va a reclamarle al árbitro precisamente después de la jugada y terminan expulsándolo. Se dice que había sido grosero a la hora de reclamar precisamente esta decisión y es tanta la presión de la gente, es tanto el malestar y el deseo de todos los hinchas de quererlo ver en el campo que tienen que revertir esa decisión y volver a ingresar al terreno de juego al Rey Pelé. Sí, qué horror. El mío Chato reconoció eso de fuera. Carlos, mire, si alguien está lamentando profundamente esta noche la muerte de Pelé es un hombre a quien el mismo Pelé consideraba su hermano, el Lobo Zagallo que fue su compañero y luego su técnico. Él, Pelé, quería mucho a Zagallo. ¿Cómo es la historia de la relación entre Zagallo y Pelé? Sí, fueron compañeros en el Mundial del 58. Zagallo obviamente era un tipo mayor, casi 10 años, 9 años le llevaba al Rey Pelé. Tuvieron la oportunidad de compartir en campo y ganar una Copa del Mundo y fue tanta la amistad, se estrechó tanto la amistad que durante tantos años compartieron y él reconoció la admiración precisamente frente al Lobo Zagallo y viceversa, ¿no? Se admiraban mutuamente. Después viene la posibilidad para el Lobo Zagallo de ser director técnico en el Mundial de México 70 y logra coronarse campeón. Ya en esta ocasión no compartiendo los dos dentro del terreno de juego sino uno en la línea, el Lobo Zagallo como entrenador y el Rey Pelé precisamente en campo para seguir afianzando lo que había sido esa amistad durante tantos años y convertir al Lobo Zagallo en una de las personas que ha logrado ser campeón en una Copa del Mundo como jugador y también como entrenador. La gran discusión entre Brasil y Argentina, además de tantas que han tenido en materia de fútbol, si Messi será finalmente mejor jugador que Pelé o no si es que alcanza al Mundial dentro de cuatro años en Estados Unidos, Canadá y México. ¿Cuál ha sido el jugador de más edad que ha jugado en el Mundial, Carlos? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en el Mundial de Brasil del 2014 donde en aquel momento Farimond Dragón con 43 años tuvo la oportunidad de participar, de entrar en uno de los juegos y se convirtió en el jugador más longevo pero ese récord solamente se pudo sostener por cuatro años porque en Rusia el arquero de la selección de Egipto con 45 años logró competir en esa Copa del Mundo y hoy sostiene precisamente el título como el jugador más longevo en la Copa Mundial. Y le preguntaba, Messi tiene 35 años, ¿llegará con 39 al próximo Mundial, cree usted? Ya lo dijo Scaloni que su participación y su cupo en la selección está reservado para cuando él decía retirarse sea una decisión propia porque por decisión de sus compañeros y el cuerpo técnico en este momento, Messi está garantizado en una plaza para la próxima Copa del Mundo. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos dedicados al recuerdo del más grande, el rey, Pelé. Muy amable, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo, feliz noche. Igualmente para ustedes. Y nos despedimos con el gol que Pelé no olvidó ni sus seguidores olvidaremos jamás. Aquí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!